El autor de esta canción, además de ser amigo mío, está aquí entre nosotros, antes nos ha hecho un temita en primicia, porque nadie la había escuchado, esa canción. Y os la adelantaba a ustedes, él es Ramón de la Rosa, por dar un abrazo maravilloso. Sí, él es Ramón, la canción número 7 de mi disco, se lo pedí porque la escuché una vez que me la mandó, y no tuvo impedimentos en dejármela, en cedérmela. Y para mí es agradecer eso, y yo se lo agradezco hoy públicamente, aunque lo hice en privado, hoy públicamente se lo agradezco. Con este plazo habló sobre la verdad de la señora. Gracias. 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 Gracias.